Cada 6 de diciembre centenares de católicos participan en la tradicional lavada de la plata en la basílica menor de la inmaculada concepción de maría en la ciudad de el viejo en el departamento de Chinandegá, una tradición que tiene más de 460 años de realizarse. Vamos a ir con el compromiso de no hacerle la vida amarga a los otros. Vamos a ir con el compromiso de alegrarle la vida al otro. Porque no vale venir donde la Virgen, limpiar, lavar sus joyas, participar de la lavada de la plata si después no me convierto en un hombre, en una mujer que va purificando su entorno. No, el que está más cerca y el que se va ampliando. Debemos purificarlo. Si hay un barrio que tiene mala fama y yo vivo en él, seré ese misionero. Y yo, primero con el vecino, si he tenido problemas con el vecino, no importa que él me haya tirado el agua sucia, yo lo voy a perdonar y le voy a hablar y voy a mostrarle el rostro de Cristo. Para Monseñor Silvio Fonseca es una tradición única en la que muchos cumplen con sus promesas. Por supuesto que esto es una tradición única, digamos, aquí en Nicaragua, porque en el mundo puede ser que hayan otras similitudes, pero para nuestra América Latina esto es algo muy importante, nuestra tradición de la lavada de la plata. Pero además también es el momento de que nuestro pueblo manifiesta su fidelidad a la fe. Y que a pesar de las dificultades económicas y sociales, siempre estamos cumpliendo nuestros deberes y debemos de mantenerla. La lavada de la plata es una tradición religiosa popular que nació en Nicaragua en el siglo XVI, que consiste en que los fieles católicos acuden a la basílica para limpiar, generalmente, con paños o algodón los tesoros de la Virgen del Trono, que son principalmente de plata. Noticias 12, Darlen Tellez.